Una mañana fría en la universidad. Hacía mucho tiempo que David no llegaba tan temprano. Aún estaba oscuro y la densa niebla no lo dejaba ver a más de 10 metros. Pero David alcanzó a distinguir a dos de sus compañeros, Francisco y Osvaldo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué tan temprano? Lo que pasa es que no tuve opción. Al pasar de los minutos, los chavos se preocuparon porque no veían a nadie. La densa niebla no los dejaba ver nada. Al percatarse de que la ausencia de la gente, se pusieron a investigar. Pero al intentar alejarse del edificio Santander, lo único que lograron es regresar al mismo lugar. Como si estuvieran dando vueltas en círculo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, güey. Llevamos horas aquí. No llevaban horas en realidad. Pero cuando de repente estaban parados, la voz profunda les habló. Están atrapados en mis dominios. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? Déjenos salir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mátalos! ¡Oh, no! Con el sonido estruendoso de la voz profunda, criaturas empezaron a surgir de la niebla. Desde criaturas que parecían bebés o niños mutilados. ¡No se queden ahí viendo! ¡Corran! ¡Vamos, David! ¡Vámonos! Corrían hacia lo que parecía la nada. La oscuridad los rodeaba cada vez más. Mientras los edificios parecían deteriorarse como si los años pasaran solo en segundos. ¡Miren! ¡Sí, rápido! ¡Todos adentro de ese cuarto! Ellos no sabían que estaban en el legendario taller de Martín. ¡Rápido! ¡Tomen un arma! ¡Pero nos van a matar! ¡Cállate, imbécil! ¡Toma un arma! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! Pelearon valientemente y ellos se vieron obligados a salir del taller luchando. Pero Francisco fue atrapado por la horda de monstruos. ¡Oh, no! ¡Ayúdenme! ¡Francisco, no! ¡Vamos, David! ¡Es demasiado tarde! ¡Déjalo atrás! Después de avanzar algunos metros, vieron rodeados otra vez. Entre los carros destruidos, pelearon con desesperación. ¡David, corre! ¡Yo los detendré! Sin decir una sola palabra, David emprendió la huida. Osvaldo siguió luchando hasta que a lo lejos escuchó un grito de David. Los atacantes de Osvaldo se detuvieron y lentamente se alejaron. Corriendo, Osvaldo se dirigió a la fuente del grito. Encontró a David muerto en un chaco de sangre. Se arrodilló junto a él y la voz profunda habló otra vez con él. ¡Has sobrevivido y ahora eres libre! ¿Qué? ¿Qué es eso? Osvaldo despertó lentamente en la cama de un hospital. Sentía todo su cuerpo dolorido. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? Tuviste un accidente. Chocaste contra el carro de tus amigos. Tus compañeros aún están en coma. Y así se quedaron para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!